Música Eres una moneda en el aire Siempre he querido atraparte Y no te dejas tocar Vuelas a alturas insospechadas Te veo volar y me espantas Porque te puedes caer y matar Baja, que aquí te estoy esperando Mi corazón te ha atrapado Miles de veces al verte volar Como una moneda en el aire Te quiero atrapar Sentirte en mis manos Poderte besar Aquí te esperaré Tarde o temprano Tendrás que bajar Tú no perteneces a ese mundo irreal No sé quién te dijo que era de verdad Ya no tardes Me vas a destrozar Música Baja, que aquí te estoy esperando Música Mi corazón te ha atrapado Música Miles de veces al verte volar Música Como una moneda en el aire Te quiero atrapar Sentirte en mis manos Poderte besar Poderte besar Aquí te esperaré Tarde o temprano Tendrás que bajar Música Tú no perteneces A ese mundo irreal No sé quién te dijo Que era de verdad Ya no tardes Me vas a destrozar Música